Música A ver, vamos intentándolo maestro Adelante ¿Estás seguro? Música Otra mano para ti con mucho cariño El fiel Me trajo hacia aquí Es el ángel a mí Con sus antiguas años Dándote voy Hacia ti mujer Para mi vida Yo te voy a querer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Música Música Mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tu amana te vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tu amana te vio nacer Con mucho placer Música Con mucho amana te vio nacer Con mucho cariño para el pelo Hacia ti mujer con tu amana te vio nacer Con mucho placer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con tu amana te vio nacer Con mucho placer Con mucho placer Con mucho placer Mi cantar es así Para ti mujer con amor Con tu amana te vio nacer Con mucho placer Mi cantar es así Muchísimas gracias Muchísimas gracias por tus aplausos Gracias Contamana por acogernos A Melisa Y a este humilde servidor Muchas gracias Contamana